Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tengo buenas noticias. Como dice aquí, tenemos buenas noticias y es de parte de Google AdSense que ya ha probado que mi sitio web está listo para recibir anuncios. Así que si tú recibiste este correo, estás a un paso de poder monetizar tu sitio web. Pero para esto vamos a tener que ir antes a Google AdSense, a nuestra cuenta, y vamos a ver este mensaje que pudiera ser un poquito alarmista. Dice que nuestros ingresos están en peligro, que solucionemos los problemas con los archivos ads.txt. Y aquí está ese archivo ads.txt que se ha creado para mostrar anuncios que contratan ahora sí que las empresas en Google y evitar que haya algún abuso o alguna mala utilización por parte de otros anunciantes. De modo que nosotros, aquí en nuestra sección de sitios, les va a aparecer este mensaje que dice Cree un archivo ads.txt para un sitio web y aparece su sitio web. Hay que darle descargar. Ahí ya lo descargaron a su computadora. Yo en mi caso ya lo descargué dos veces, por eso tengo uno aquí sin el 1 y otro con el 1. Vamos a hacerle caso al primero. ¿Qué sigue? Lo tenemos que subir. Aquí dice que lo tenemos que poner en el dominio raíz de cada sitio web. En este caso, el sitio web que ha sido autorizado. Así que nos tenemos que ir a nuestro panel. Aquí voy a entrar yo con mi proveedor de internet, que en este caso es este proveedor, pero ustedes pueden tener distintos proveedores. Y voy a entrar a mi panel de control. En mi panel de control, yo voy a subir ese archivo .txt y luego posteriormente comprobaremos que se ha subido de manera correcta. Yo voy a ingresar al cpanel. Entonces aquí me voy a ir a este apartado. Estoy en cpanel. Recuerden, me voy a ir a donde dice archivos. Administrador de archivos. Y aquí en administrador de archivos, voy a meter ese archivo que he descargado de AdSense. Recuerden, este archivo lo voy a meter en la carpeta public.html, que es esta de aquí. Aquí me posiciono, le doy un clic y ahora me voy aquí a donde dice cargar. Seleccionar archivo. Pues yo me voy a ir aquí a mis descargas y voy a subir este archivo. Lo voy a arrastrar. Lo pueden ya sea arrastrar o darle aquí en donde dice seleccionar archivo. Ahí ya está. Vamos a esperar que termine. Ya terminó. Ahora vamos a darle volver. Y al darle volver, vemos que aquí está, que dice AdS.txt. Aquí está el archivo. Ya se ha subido a public.html. Ahora que ya lo hemos subido, solo resta verificar que lo hayamos hecho bien. Me voy a ir a mi dominio y le voy a agregar aquí una diagonal AdS.txt. Y me tiene que mostrar un código. Ahí está. Dice google.com. Hay un código y hay otro código. ¿Sale? Entonces, si ya ustedes llegaron a este punto y lo visualizan correctamente, ya no hay nada de qué preocuparnos acá en nuestro panel de AdSense. ¿Sale? Muy bien, eso ha sido todo por este video breve. Espero que te haya servido. Si fue así, regálame un like y considera suscribirte al canal. Me estarás apoyando enormemente a continuar creciendo dentro de esta gran comunidad de YouTube. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Sieben. ¡Sieben. Gracias por ver el video.